Domina su pene. Que ese pene solamente sea tuyo. Que nadie más lo toque, que nadie más disfrute con tu pareja. Podemos dominar su pene. Que no tenga erección con otra, solamente contigo. Y si tú sabes o sospechas que ese malnacido te está engañando, te está traicionando, de inmediato llámame. Voy a amarrar su pene a tu vagina. Vas a ver que no te va a engañar por nada. Más 51975493657. Lo voy a atar a ti de por vida. Que tenga eyaculación solamente contigo. Que disfrute contigo. Pero así quiere estar con otra, no va a poder ni penetrarla. Entonces tú vas a estar tranquila de que esa persona no te va a engañar, no te va a ser infiel. Solamente te va a desear a ti. Cuando le pase esto va a decir, no, yo tengo que estar con mi mujer porque los hombres machistas van a querer estar contigo siempre porque solamente contigo se le para. Solamente contigo va a disfrutar. Yo te garantizo eso. Más 51975493657. Estoy en YouTube en mi canal de Majoregia. Ata su pene a tu vagina, pero hazlo ya. Y es más, no esperes también que ese hombre te engañe. Por favor, reacciona. ¿Por qué no te adelantas a las desgracias? Porque los hombres son animales, son perros cochinos. Duermen toda la noche contigo y cuando abren la puerta y se van a trabajar, están mirando todos los potos, todas las tetas, como perros. Ahí buscando, buscando, porque ellos son así. Es su naturaleza y nadie lo va a cambiar. Amárralo a tu vagina. Estás bien advertida. Más 51975493657. Ubícame en YouTube. Es mi canal de Majoregia. Estoy en el Perú y hago trabajos a distancia. Llámame. ¿Qué esperas? ¿Quiénes que tengamos años que te semifes de una vez?